Ya, de arriba vienen los verdes, ¿eh? Gloria al Señor. Desde arriba está cayendo, el Espíritu Santo. Desde arriba está cayendo, el Espíritu Santo. Esa es la presencia del Espíritu Santo. Esa es la presencia del Espíritu Santo. ¡Aleluya! A ver, que se levanten las personas de las caras. ¡Levanta tus manos! ¡Levanta tus manos! ¡Vamos a recibir! ¡Que está fluyendo aceite del Espíritu Santo! ¡Que está fluyendo aceite del Espíritu Santo! ¡Fluye, huye aceite de lo alto! ¡Fluye, huye aceite de lo alto! ¡Aleluya! La verdad es que solamente el Señor nos puede decir en esta noche ¿Cuándo quieren recibir la bendición del Señor en esta noche? Aleluya Más de esas manos Gloria a Dios La presencia del Señor está en este lugar De que arriba está cayendo el Espíritu Santo 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 Aleluya Levanta tus manos Comienza a recibir Levanta tus manos Comienza a recibir Que está fluyendo aceite del Espíritu Santo Que está fluyendo aceite del Espíritu Santo Y fluye, fluye Aceite de lo alto Fluye, fluye Aceite de lo alto La verdad es que el Señor bendice a tu pueblo Amén A todo aquel que ahora al Señor con libertad Y ahora al Señor de corazón Recibe la bendición de parte de Dios Amén Aleluya Aleluya Gloria a Dios Alabamos y bendecimos en su santo nombre Señor Porque tú da esta honra La gloria Y la alabanza Y la oración Recibe la bendición Amén Aleluya Y a su nombre Gloria al Señor